Mucho cuidado, si han visto cazadores por esta zona. Vale. Dame un segundo. Vale, hecho. Bomba lista, cuidado. Cazadores, seguid presionando. ¡A cubierto! ¡Me han herido! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Dame un segundo. ¡Acabé! ¡En marcha! Vigila. ¡En marcha! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Bomba lista, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cóbreme! Vale, ¡hecho! Una preocupación menos. ¡Te debo una! Necesito curar. Una preocupación menos. Apunta tú. Yo tengo que curarme. ¡A cubierto! Te lo agradezco. ¡Culturista! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡A cubierto! ¡Acabé! ¡Currito! ¡A cubierto! ¡Currito! ¡Cuidado! Otro muerto. Un catador menos que el que preocupes. 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 Un catador menos que el que preocupes.